Presidente, en representación del Grupo Parlamentario Izquierda Unida a los Verdes, un último máximo de 15 minutos. Muchas gracias, Presidente. Comienzo mi intervención adelantando el voto afirmativo del Grupo Izquierda Unida a la toma en consideración, como ya es obvio, de esta proposición de ley. No es la primera vez desde su aprobación, en 1997, que manifestamos nuestra posición favorable a modificar y completar la normativa de espectáculos de la Comunidad de Madrid. Son muchas las razones en las que se basa esta necesidad. En primer lugar, han pasado más de 15 años desde su aprobación, y aunque la ley se ha modificado en muchas ocasiones, hace falta una mejora y actualización global. Ya en el debate de la ponencia de la ley, hace 15 años, nuestro grupo señalaba muchos aspectos que quedaban pendientes y, aun así, votamos a favor después de las modificaciones introducidas en la tramitación parlamentaria y ante el compromiso de un desarrollo reglamentario que afrontara lagunas y precisara varios aspectos relevantes. Y, desde luego, hemos vivido en nuestra comunidad la tragedia del Madrid-Arena, que nunca debería haber sido un motivo para cambiar la ley, pero que, por desgracia y por la negligencia del Partido Popular, hoy lo es. Ahora bien, dejando sentado nuestro voto afirmativo a la toma en consideración, debemos añadir que no nos gusta la proposición de ley que hoy nos presenta el Partido Popular. Y no nos gusta porque nos parece profundamente oportunista en la forma e inadecuada en buena parte de su contenido. Asistimos a una sobreactuación del PP, como los malos actores, con el único objetivo de encubrir su falta de diligencia en el desarrollo de la ley y su clara responsabilidad, en concreto, con lo sucedido en el Madrid-Arena el pasado noviembre. Esta afirmación se basa en un hecho que difícilmente pueden rebatir, la falta de desarrollo reglamentario de la ley, porque para la operatividad de una ley es esencial su desarrollo reglamentario y, en este caso, inexplicablemente no se ha producido. Un ejemplo evidente de lo anterior es que, respecto a los servicios obligatorios de vigilancia, la actual ley 17 barra 1997, en su artículo 7, prevé lo siguiente. La Comunidad de Madrid determinará reglamentariamente los espectáculos, actividades y establecimientos que, por su naturaleza, aforo o incidencia en la convivencia ciudadana, deberán implantar medidas o servicios de vigilancia, así como las características de los mismos. Esta determinación sigue pendiente llevarse a cabo desde 1997. Es el vacío legal al que aludió el Ayuntamiento de Madrid en la declaración pública que todos escuchamos el 3 de noviembre de 2012. Sin embargo, a pesar de no haberse realizado la determinación de esos servicios de vigilancia y sus características por vía reglamentaria, la Comunidad de Madrid, mediante la Ley 10 barra 2009, introdujo una modificación en la de espectáculos por la que se considera una infracción muy grave el incumplimiento de las medidas o servicios de vigilancia obligatorios. Llama poderosamente la atención que no se determinen unos servicios y sus características y que, sin embargo, se considere una infracción muy grave el incumplimiento de los mismos. Todo un despropósito responsabilidad de quienes nos presentan hoy aquí esta proposición. Durante todo este tiempo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha considerado oportuno sacar adelante el reglamento. ¿Por qué no lo han hecho? Es un misterio. Desde la Consejería de Presidencia y Justicia se llegó a negar la necesidad de elaborar un reglamento, afirmando, y cito textual, no hace falta ningún reglamento, ya que la ley se puede ir desarrollando con normativas puntuales, como ha ocurrido con los horarios o los porteros de discoteca. Lamentablemente, su parcheo, su improvisación, ha sido a golpe de tragedia y hecho luctuoso. Pero la propia Consejería no se aclara, ya que en otras ocasiones ha dicho justo lo contrario. Por ejemplo, en las actividades para 2013, incluidas en los presupuestos, se plantea como objetivo elaborar el reglamento que tienen pendiente desde hace 15 años, y esto se viene repitiendo en los últimos presupuestos. ¿En qué quedamos, señor Victoria? En cuanto al contenido, la proposición peca de exageración de la vertiente sancionadora. Eso sí, obviando las responsabilidades políticas y administrativas, y se olvida de los mecanismos de garantía y control esenciales para evitar tragedias como las vividas. Combatamos la impunidad, sí, sancionemos con rigor, también, pero sobre todo, garanticemos una supervisión eficaz de las administraciones públicas que se anticipe a la comisión de infracciones. Es simplemente de sentido común. Además, porque una sobreactuación, exagerando las medidas represivas o ignorando principios generales del régimen sancionador administrativo, puede tener el efecto contrario. Que los que se aprovechan de las lagunas actuales se salgan con las suyas en los tribunales por una deficiencia técnica legislativa que prime la espectacularidad del impacto mediático. Por poner un ejemplo, las medidas cautelares no pueden nunca suponer una anticipación de la sanción, ya que hacerlo entraría en contradicción con su propia esencia y, además, en contradicción con la presunción de inocencia. Este tipo de cuestiones, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, se pueden, y estoy convencido, que se limarán en la posterior tramitación parlamentaria. Pero no podemos dejar de denunciar hoy aquí el oportunismo y la improvisación con que ha actuado el PP con esta proposición. Vetan todas las iniciativas presentadas por la oposición en la Diputación Permanente y nos presentan esta proposición de ley en julio. Ya lo ha dicho el anterior portavoz. El portavoz del PP ha justificado el veto en que nuestras propuestas no son excepcionales. O sea, que no es excepcional debatir la situación del personal laboral de la Comunidad de Madrid que se ha quedado sin su convenio el 8 de julio. Lo excepcional y escandaloso es que no nos hayan presentado antes esta proposición de ley o que, por lo menos, a cambio, se lo hubieran trabajado un poquito mejor sobre actuación y exceso en la gesticulación represiva para aparentar interés y dedicación. Únicamente eso. Lo siento, pero llegan tarde y mal. Y miren que la urgencia no solo se la hemos marcado nosotros. El 2 de noviembre de 2012, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz, aseguró que al Ejecutivo no le temblaría el pulso para cambiar lo que hubiera que cambiar y evitar de esta manera sucesos como lo ocurrido en el Madrid Arena. El 3 de noviembre, el Ayuntamiento de Madrid pidió al Gobierno regional que solucionara el vacío legal sobre medidas de seguridad. Las declaraciones que he mencionado anteriormente. El 14 de diciembre, Isabel de la Fuente inició la recogida de firmas para cambiar la ley de espectáculos con un amplio impacto en los medios de comunicación. El 17 de diciembre, el presidente de la Comunidad de Madrid desvinculó lo ocurrido en el Madrid Arena de la ley de espectáculos y sostuvo que si hubiera propuestas para mejorarla, las estudiarían en una actitud incomprensiblemente pasiva. El 13 de febrero, el consejero Salvador Victoria manifestó que la Comunidad de Madrid no descartaba retocar la ley de espectáculos tras el Madrid Arena. Y el 6 de mayo, ahora sí, el presidente Ignacio González se reúne con Isabel de la Fuente y se compromete a estudiar el cambio de la ley. Lo dicho, llegan tarde mal y a rebufo de los demás. Pero con todo, bienvenida sea la oportunidad para mejorar y completar la normativa que debería ser acompañada por un desarrollo reglamentario coherente como viene defendiendo Izquierda Unida durante todos estos años. Además de lo ya mencionado, creemos que, como han señalado numerosos expertos, algunas cosas también han adelantado el anterior portavoz, el cambio de la ley debería incluir también otros aspectos que resumo a continuación y que serán objeto de nuestras enmiendas en la posterior tramitación. Resumo por citar algunos aspectos. Contemplar un plan de seguridad, contractos deliberados o conductas incívicas que debiera ser obligatorio incluirlo junto al resto de documentación para solicitar la correspondiente licencia. Establecer la obligación de disponer de un responsable de seguridad durante la celebración del evento, definiendo su perfil profesional. Determinar los dispositivos mínimos de vigilantes y controladores de accesos en función del aforo autorizado, así como sus funciones. Control automático de aforo que debiera coincidir con el número de entradas vendido y los pases numerados y entregados. Medidas de control interno que impidan una concentración de personas en la pista o zona próxima al escenario que exceda su capacidad o aforo. Disponer de un sistema de videovigilancia y registro de imágenes con cobertura de todo el recinto, sus accesos y aledaños y un centro de control de cámaras. Y, por último, por citar algunos de los aspectos que defenderemos, determinar las características y contenidos de un dispositivo médico obligatorio en función de la actividad, el lugar y el número de asistentes autorizado. Aprendamos de la experiencia. No volvamos a actuar sobre el escándalo y sobre los hechos lamentables, hechos luctuosos. Todo esto es necesario. No lo contempla la actual normativa de la comunidad y consideramos que hay que recogerlo en la ley actual y concretarlo en un posterior reglamento de desarrollo. Déjense de sobreactuaciones para la galería y pongámonos todos a trabajar. Desde luego, Izquierda Unida está dispuesto a ello. La legislación debe contemplar una visión global, no únicamente represiva, que incluya la elaboración de normativa específica, el proceso de su implantación, la aplicación de la misma y su evaluación permanente. La comprobación de la implantación, por ejemplo, una hora antes del comienzo de un evento, no es suficiente si durante toda la celebración del mismo no se aplican las medidas obligatorias. Es de sentido común. Para lo cual, debería contarse con la presencia de un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad o de un funcionario de la Comunidad de Madrid o del ayuntamiento respectivo en el centro de control de cámaras al que hemos hecho alusión antes y durante todo el desarrollo del evento. Concluyo. No todo es actualizar y mejorar la normativa para la que, insisto, nuestro grupo está en plena disposición y trabajará en la posterior tramitación. Para garantizar su cumplimiento y sus distintos niveles a los que he hecho alusión, hacen falta servicios públicos de supervisión y control permanente y los recortes en personal inhabilitan a muchas administraciones públicas para cumplir con su cometido. Para garantizar estos principios que hemos comentado, necesitamos una administración local fuerte, justo lo contrario de lo que pretende aplicar el PP con la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. En resumen, el liberalismo que se concreta en sus políticas es un peligro para la seguridad ciudadana como lo es para el resto de los derechos. Por todo ello, esperamos sacar adelante y contribuir con esta tramitación que hoy comienza una ley mejor y lucharemos para que la aplique otro gobierno, otro gobierno que defienda lo público como eje central del bienestar y la garantía de los derechos de los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría.